El Dany que lo van a matar ahora Ya, bueno, me matan en el momento en el que yo me muera Una increíble frase Me matan cuando me muera ¿Sabes que prefiero morir que antes perder la vida? ¿Y tú? No, mi modo, no, ¿entiendes? Voy a dar espíritu de arma Ficha, 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 mirarme a los ojos No, ficha, ficha, para, para, para Ficha, mirarme a los ojos, mírame ¿Cómo eres tan mal? Ah, qué bien Lo que tienes, ¿qué tienes? Era el fusil épico Un fusil legendario Yo tengo Eto Y Eto Yo tengo una corona ¿Corona? Uh, tío Ahora, a ver, déjamela Déjamela, que creo que da XP Déjamela Bueno, ahora te has quedado sin corona Por pendejo Es broma, es broma No, no es broma, es broma Me la quedo No, tío, dámela ¿Entiendes? 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 ¿Tú sabes el chat que te miraron? Con esta corona Solo te ven más tu pendejesh Ficha, ficha Ven, ven Ven Es esto, ves esto, ves esto Mira, mira, mira esto Mira esto ¿Ves esto? Esto hace que huelas menos a miércoles Nos quedan cuatro presiones No Un, un dúo y un Un dúo y un Y dos Y dos Y dos Que bien Me parece perfecto Mira Si le doy Sois pendejo, ¿vale? Si le doy Sois pendejo Cabaste Vale Si le doy Ahora Sois mega pendejo ¡Na, tremendo! Soy yo el pendejo Vale A ese sí que le voy a dar Ah, que es un jabalí Mira, mira, amigo A ti no te confundo con un jabalí Es un caballero ¡Es un caballero oscuro! ¡Es el de la temporada 2! ¡Pincha, corre! ¡Y se me ha bugado el cargador del typer! We are the world Ni-na-ni-na-ni-na-ni-ni-ni-ni We are the world We are the children ¿De verdad te esperas ganar esto? O sea, literalmente Somos los más malos de España Y ese tío es Dios Es Lolito Lolito en sus buenos momentos Vamos, vamos We are the world We are the children We are the world We are the children We are the children We are the children We are the world ¡Suscríbete al canal!